Partido infame de Inglaterra, uno más, es increíble lo mal que juega el fútbol esta selección, pero se ha metido en semifinales, lo ha hecho en la tanda de penaltis, clavaron todos los lanzamientos, incluido Jude Bellingham, que no está de más saber que nos tira así de bien de cara a lo que pueda suceder en el Real Madrid, y vamos a hablar poquito, porque tampoco hay mucho que rascar en este partido, pero sí, un par de pinceladas, sobre Bukai Osaka, que para mí ha sido el mejor de Inglaterra hoy, sobre Jude Bellingham, al que he visto bien, no siendo decisivo, pero bien, y sobre Southgate, que es un auténtico drama de seleccionador, al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me he venido al coche, porque bueno, ahora ya no, pero estaba jarreando aquí en Unquera, y bueno, pues digo, si me pongo a grabar ahí en medio de la calle, lo mismo, aparezco aquí bañado, tengo que subir el vídeo en canoa, pero bueno, ahora justo ha sido meterme en el coche y parar de llover, lo que no ha llovido es el fútbol, en el Inglaterra Suiza ha sido un bocadillo de polvorones, un auténtico tostón impresionante, de hecho en la Eurocopa habrá que hablarlo luego, bueno, luego, tampoco vamos a hacer aquí un análisis muy sesudo, pero es evidente que el fútbol, en la Eurocopa ha sido, o el nivel, mejor dicho, de fútbol en la Eurocopa ha sido bajo, está siendo muy bajo. Ya sé que hay gente que parece que le molesta que se diga esto, pero la selección española es la que seguramente está ofreciendo un nivel más alto junto a Alemania, pero Alemania se la cargó ayer el equipo de Luis de la Cope, luego, como os he dicho, los partidos de Turquía son los más divertidos, habrá que ver lo que hace Turquía ahora ante Países Bajos, y nosotros en el último partido de cuartos de final de la Eurocopa, y luego, pues, algún encuentro suelto y ya, o sea, Francia no juega a nada, Inglaterra no juega absolutamente a nada, Suiza tácticamente es un equipo con mucha riqueza y tiene jugadores interesantes, pero no es una selección que te vaya a emocionar, ni muchísimo menos, entonces, bueno, pues, repito, es una Eurocopa muy, 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 muy pobre, yo sé que hay mucho debate desde hace tiempo con qué tiene más nivel, o qué equipos tienen más nivel, Eurocopa o Copa América, pues, mira, yo no estoy viendo la Copa América, o sea, he visto un partido de Brasil y algún ratito suelto otro día que me pilló despierto, y resúmenes, pero dudo que la Copa América tenga peor nivel que la Eurocopa, las cosas como son, ya sé que es el tipo de conclusiones que puede molestar a la gente, porque hay gente que piensa que, bueno, que es que el fútbol europeo está a años luz del fútbol sudamericano o tal, pues, bueno, esto hay que demostrarlo en el terreno de juego, la teoría está muy bien, pero yo me estoy aburriendo como una sobrana ostra a esta Eurocopa, y volviendo al partido de Inglaterra, hoy Southgate ha cambiado el esquema, ha puesto tres centrales, ha lanzado a Tripiere a la banda izquierda que no se ha enterado de la película, ha intentado darle un poquito más de movilidad al equipo por dentro, bueno, pues, lo mismo de siempre, un equipo irreconocible, jugadores que no han estado al nivel, la Eurocopa de Harry Kane es una lágrima, la Eurocopa de Phil Foden es un auténtico desastre, o sea, ese chico que en el Manchester City te lo querían vender como balón de oro, ¿os acordáis? Bueno, pues, es que ese chico no tiene absolutamente ningún peso en el juego de Inglaterra, Declan Rice sí que ha mejorado algo respecto a sus primeros partidos, pero sigue siendo un futbolista insuficiente, y para rascar, yo que sé, pinceladas positivas, te tienes que ir a Jude Bellingham y a Bukai Osaka, o Jude Bellingham no ha marcado ese gol decisivo como hizo el otro día de Chilena, o un gol de cabeza como hizo en la primera jornada de la fase de grupos, ha tenido una doble ocasión, por así decirlo, en la segunda mitad, pero en el resto sí que me ha gustado, ¿no? Creo que Jude Bellingham ha estado bien en la elaboración, ha tenido bastante contacto con el esférico, ha estado muy participativo, se ha estorbado menos con Foden que en otras ocasiones, ha estado mucho tiempo acostado en la banda izquierda, Jude Bellingham, la verdad es que en ese sentido es el que peor lo ha pasado, ¿no? Porque Tripierre por esa banda no le ayudaba en absoluto, no le daba facilidades, pero bueno, han sido buenos minutos de Jude Bellingham, muy alejado evidentemente de la brillantez que ha mostrado en el Real Madrid a lo largo de casi toda la temporada, pero sigue siendo el jugador más reconocible de Inglaterra, y el que está manteniendo una regularidad más interesante. Por mucho que diga Hamann o alguno de estos, digo lo de Hamann porque hemos colgado un vídeo antes en el canal hablando de ello, y por mucho que le critiquen, evidentemente bastante está haciendo Jude Bellingham en esta Eurocopa con sus dos goles y con sus apariciones, viéndose en un contexto, en un ecosistema en el que todo el mundo juega mal, porque Southgate ha preparado todo esto para que todo el mundo juegue mal. O sea, es que en la prórroga, en la prórroga, Inglaterra estaba perdiendo el tiempo. O sea, Inglaterra, con una serie de jugadores que yo, de verdad, o sea, no he visto una generación más preparada para la victoria que esta, bueno, pues estaban perdiendo el tiempo porque no tenían ningún plan. Más allá de mandar balones a Ivan Toney, y a ver si peinaba alguna, o a ver si descargaba un poco y tal, pero ya está, no ha habido nada más. Luego han tenido esa tanda de penaltis, y ahí hay que reconocer que los lanzadores han estado todos muy bien, y Suiza ha estado muy mal. Y por terminar, les repito con lo de Bukai Osaka. Hoy sí que ha sido un muy buen partido Bukai Osaka. Estoy grabando este vídeo justo al terminar el choque, al terminar la tanda, no sé a quién le habrían dado el MVP desde la UEFA, pero vamos, para mí no hay ninguna duda de que Bukai Osaka ha sido el mejor jugador de esta eliminatoria, ya no por el gol, que ha sido un muy buen gol, un disparo suyo de manual, esa diagonal hacia adentro para luego ponerla al paro largo, pero es que ha generado por banda izquierda, se la ha visto bastante ágil con la pierna derecha, con la izquierda, con esa alta capacidad asociativa. Hoy ha sido el Bukai Osaka más cercano a la versión del Arsenal que hemos visto en esta Eurocopa. El problema para Inglaterra es que los mejores jugadores están muy lejos de la versión que ofrecen en sus clubes. Y te estoy hablando de Juth Bellingham y de Bukai Osaka, dos futbolistas que hoy han estado bien, pero que aún así están lejos de lo que ofrecen en Real Madrid y Arsenal, respectivamente. Ya no te quiero ni hablar de Harry Kane, de Phil Foden, etcétera, etcétera, que parecen futbolistas de la Champions y no jugadores de altísimo nivel o de primera línea. Pero bueno, que Inglaterra, sin saber cómo, se ha metido en las semifinales de la Eurocopa. O sea, no hay un seleccionador más mediocre en este torneo que Southgate. Sé que alguno me puede hablar de Didi y de Shams y bueno, podemos generar aquí un pequeño debate, pero bueno, al menos de Shams, yo qué sé, intenta proponer algo de fútbol físico cuando vienen maldadas o yo qué sé, o vuelca al juego, no sé, o sea, no sabría definirte o defenderte tampoco la teoría de por qué de Shams me parece menos mediocre que Southgate, pero sí que tengo la sensación de que Southgate tiene en sus manos una generación de oro, una generación que, por supuesto, tendría que jugar mejor al fútbol, una generación que tendría que encontrar mucho más fácil la conexión entre los jugadores que mejor entienden esto, que son Foden y Bellingham sobre todo, con Declan Rice en bases, que te pones a sacar nombres y es verdaderamente una pasada la serie de futbolistas que tiene esta selección cuando todos juegan mal o casi todos juegan mal. Es culpa del seleccionador, pero bueno, el fútbol funciona así en esta Eurocopa. Portugal, que tampoco me estaba disgustando en este torneo, que había hecho buenos partidos, se cae de las semifinales y en esas semifinales, aparte de España, que creo que sí que ha estado haciendo buen fútbol durante el torneo, pues están Francia, que ni fu ni fa, e Inglaterra, que lo está haciendo rematadamente mal. Menos mal que en el Países Bajos Turquía va a salir una selección que, al menos va a poner un poquito de picantote al tema. Turquía a mí me gustaría por Arda Guller y porque es divertidísimo ver a ese equipo jugar y tal, pero bueno, Países Bajos tampoco desentona mucho, pero por lo menos es algo propositiva que nunca viene mal de cara a un partido como el que se jugará el miércoles ante, ya lo sabemos, Inglaterra. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.